En Sálvame y en todos los programas de Telecinco, los colaboradores van y vienen. Sin embargo hay algunos con las sillas posicionadas como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, María Patiño, Lidia Lozano, Mila Siménez o Gema López, les podríamos llamar los intocables. Han habido muchos cambios en la cadena. Por ejemplo, el más sonado fue hace tres años entre Viva la Vida y M.Y.H.Y.V. Cuando el programa de fin de semana de Telecinco se asentaba, Paolo Basile pidió cambiar a su presentadora. Sabía que el programa de cita se acababa y no quería que la vasca se quedara sin trabajo, por eso sacrificó a la andaluza. Sin embargo, Toñi Moreno regresará este fin de semana a Viva la Vida. Algo que podría hacer que no vuelva Ema García. Quien seguro que no regresa es Nagore Robles, compañera de Toñi Moreno. La pareja de Sandra Barneda acogió las riendas de M.Y.H.Y.V. tras la baja por maternidad de su compañera. La asesora del amor fue un auténtico fracaso. Llevo a M.Y.H.Y.V. a mínimos históricos con un 1,8% de share. Ni un youtuber hace tan malos datos. Rápidamente llamaron a la andaluza para que se reincorporase. Esta era una prueba de fuego para que Nagore Robles se hiciese con las riendas de la segunda edición de la Isla de las Tentaciones. Sin embargo, han decidido darle esta oportunidad a un valor seguro, Sandra Barneda, su pareja. Nagore Robles se queda sin programa tras la cancelación temporal de M.Y.H.Y.V. Por lo menos de momento la podíamos ver comentando los realities de la cadena. Sin embargo, estas últimas semanas no ha aparecido ni se la espera. Robles desapareció de algunas de las galas de Tierra de Nadie, algo que sorprendió y mucho. En los debates de la Casa Fuerte no participa. Por lo tanto ahora mismo está sin trabajo y Telecinco podría no dar remas oportunidades. No vuelve al programa, aseguran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!